El PSOE exige al ministro y diputado socialista, José Luis Ábalos, que entregue el acta por el escándalo del caso Coldo y el PP se prepara para intentar cercar al presidente Pedro Sánchez por este asunto. Mientras, la justicia intenta seguir con su trabajo, investigar a los implicados en la presunta trama de cobros de comisiones en contratos de mascarillas. De más de 50 millones de euros durante la pandemia de COVID. La Fiscalía tiene pocas dudas de que se trata de una organización criminal, asegura EFE. Una serie de personas se concertaron para lograr contratos públicos y Coldo García, ex asesor de Ábalos, cobró para mediar y conseguir adjudicaciones. Después, intentó ocultar estos cobros y evitar su trazabilidad. Así lo hizo constar en la CARE. Ella que presentó en 2022 contra siete personas y que ahora investiga. Coldo García. Fue asesor de Ábalos en la etapa de este último como secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, luego de Transportes. Ábalos llegó a nombrarle consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021. Antes fue escolta de cargos del Partido Social. Hista de Navarra y de Unión del Pueblo Navarro, jefe de servicio de la empresa de seguridad Cerramar en el Sadar a principios del 2000 y concejal en Huarte, Navarra. Fue condenado dos veces antes, una por agredir a un menor de 16 años y otra por dar una paliza a otro hombre. El papel de García como persona cercana a Ábalos fue objeto de varias polémicas, entre ellas su participación en el encuentro. Ró en el aeropuerto de Madrid Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delky Rodríguez, motivo por el que el PP pidió explicaciones en el Congreso. Víctor de Aldama. Este empresario con al parece. R negocios del textil en Sudáfrica y Sudamérica y en Madrid es el presidente del Zamora CF. Los investigadores infieren de las conversaciones intervenidas que podría ser considerado un comisionista. En concreto. Creen que los contratos investigados fueron un proyecto conjunto entre él y el empresario Juan Carlos Cueto, por el que habría obtenido un beneficio de 5,5 millones de euros. Ambos te tendrían una estrecha relación con Coldo García, con quien de Aldama habría contactado al menos en una ocasión para agilizar trámites con el Ministerio de Transportes en Contrataciones. Joseba García, hermano de Coldo. Tuvo relación con el sindicato UGT en Euskadi. Desde 2019 estuvo vinculado a organismos dependientes de transportes, algo que, según el juez, no puede desvincularse de la posición de su hermano. Habría actuado en la ocultación de la titularidad de inmuebles y habría experimentado un notable aumento de patrimonio. Recibió 267.774 euros entre 2020 y 2022. Presuntamente, Coldo utilizaba a su hermano Joseba para ocultar su titularidad sobre algunos inmuebles. Entre 2017 y 2022, éste y su exmujer ingresaron 1,57 millones de euros, con un notable incremento en el año 2020. Patricia Ruiz Iriarte, esposa de Coldo. Es la titular de gran parte de los bienes adquiridos con ingresos del exasesor de Ábalos. La esposa de Coldo García también trabajó en el Ministerio de Transportes, donde fue ayudante de secretaria. También tuvo un cargo en el PSN y fue militante del partido. Fue detenida el martes pasado y salió en libertad. José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes, habría mantenido reuniones con Coldo García entre 2022 y 2023 y es uno de los querellados por la Fiscalía. Hay indicios de su conocimiento. Hoy posible participación en los hechos y, según el juez, es también una pieza clave en la gestión de los contratos investigados. Aparece como empleado de una empresa del Grupo Cueto y la Fiscalía. Le sitúa en una operativa de compra de fincas rústicas en la comarca orenzana de Barco de Valdehorras con las plusvalías que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas obtuvo presuntamente de las adjudicaciones. Juan Carlos Cueto. Líder del Grupo Cueto, aunque tras una investigación policial dejó de figurar en los órganos sociales del conglomerado que realmente controlaría a la empresa y que está bajo sospecha. Se investiga si, junto a Víctor de Aldama, fue el responsable de hecho de los contratos investigados, para lo que se habrían servido de soluciones de gestión y apoyo de empresas como empresa instrumental. José Ángel Escorial. Es el administrador de soluciones de gestión y apoyo de empresas, compañía clave del caso. Esta SL se constituyó en 2017, no estaba rel. Acionaba con la sanidad y no tenía actividad. Y de repente, sus ingresos se dispararon en 2020 hasta los 54 millones de euros. En 2021 decayeron a los 845.670 euros. Entre 2018 y 2021 fue adjudicataria de los contratos investigados. Íñigo Rota Eche. Es el titular de Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas, aunque los investigadores creen que realmente la controlaba el Grupo Cueto. El jueves se sentó ante el juez en la Audiencia Nacional y salió en libertad civil.